La imagen de lo que sucedió en Avellaneda, Luis Otero, candidato a intendente por Cambiemos, por Avellaneda, inaugura un nuevo local y aparece un grupo de gente a increparlo. Usamos el audioambiente. A ver, vení, vení, vení. Es parecido, perdonen no que haga la comparación, es parecido al tema de la Rural. Digo, la Rural está haciendo un evento, le aparece alguien y lo interrumpe. Luis Otero está inaugurando un local, tiene derecho a inaugurar todo el local que quiera. No hay que vengar a increparlo.